Usa tu GPS interior, es el mensaje del taller que impartirá próximamente en Guatemala el comunicador argentino Julio Bevione sobre la sintonía entre el ser y el hacer por medio de la psicología espiritual, la cual ayuda a establecer relaciones más amorosas, a vivir con más libertad y mayor conciencia y compromiso. Bevione en una entrevista concedida al equipo de Publi News explicó que el objetivo de la psicología espiritual no es el estudio del ego sino de cómo trascenderlo, además saber qué es el miedo y cómo vencerlo. El comunicador argentino también hablará sobre cuáles son los enemigos de la felicidad y de cómo estos se generan por la incomodidad de no estar satisfechos con quienes somos y nuestro propósito en esta vida. Otro tópico será sobre cuál es el concepto de paz interior, los beneficios de la respiración profunda y de cómo alcanzar una espiritualidad plena. Bevione se presentará el sábado 22 de febrero en la hostería y el 27 en el teatro de liga. Busca la próxima semana la entrevista con Klaus Lito, coach de vida, que se presentará junto al argentino.